El día llegó, este martes Daniela Aranguiz debutó en la mañana de Chilevisión, donde no tuvo la recepción que esperaba. Y es que el panel del programa estaba completamente concentrado en debatir sobre las denuncias de acoso y abuso sexual contra Nicolás López. Cerca de las 11 de la mañana, Rafael Araneda dio un pase a comerciales pero antes de eso señaló que, a la que sí vamos a saludar es a ella, la chica de rojo, Daniela Aranguiz, bienvenida. Tras regresar de la tanda, Aranguiz se unió a la conversación pero no recibió ningún otro comentario sobre su llegada al programa, donde ocupará el espacio que dejó Pamela Díaz. Varios medios anunciaron que la chica Mecano se enterraría al equipo del matinal, esto tras ser bien evaluada por los productores del espacio en distintas apariciones que tuvo en los últimos meses. Daniela estará a prueba por algunas semanas, para ver cómo se desenvuelve en el espacio. Está claro que es un rol diferente y por eso he estado preparándome en actualidad, mirando los temas que importan en el país porque no es lo mismo que en un programa de moda o espectáculos. Yo no llego al matinal a hacer el papel de tonta, sino a sumarle a un espacio que ve mucha gente, señaló en el diario La Cuarta, donde confirmó que busca una madurez televisiva. Lee también. Carolina Demoras en la polémica por opiniones sobre Nicolás López, siento que ya di vuelta a la página y aunque entiendo y respeto que otras chicas sigan en lo mismo, no es lo mío. Si te quedas pegada bailando, la cocotera, es lo único que vas a hacer, pero si haces otras cosas te llaman, agregó. Esta no es la primera vez que Daniela se integra a CHV ya que también fue parte de la última temporada de Maldita Moda, donde mostró una faceta completamente diferente a la que le conocíamos. Etiquetas de Estenota